Bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca Luis Ángel Arango. Para nosotros es un honor contar con la presencia del multifacético músico y compositor Philip Miller el día de hoy como uno de nuestros invitados al ciclo de conferencias Hablemos de Verdad, que viene desarrollando la sugerencia cultural del Banco de la República en asocio con la Comisión de la Verdad. Este ciclo que se inscribe en el marco del proyecto cultural La Paz se toma la palabra, es una invitación a reflexionar de la mano de expertos sobre un concepto tan complejo, esquivo y coyuntural para el presente de nuestro país como la verdad. El ciclo cuenta con invitados de primera línea que desde distintas áreas del conocimiento, la filosofía, la historia, la sociología, la justicia, el arte, el periodismo, etcétera, plantean argumentos y narrativas que contribuyen a una mejor comprensión de este concepto. Nuestra siguiente cita será el 1 de octubre con Paula Marcela Moreno, exministra de Cultura y presidenta de la Fundación Manos Visibles. Y en el mes de diciembre contaremos con la presencia del sociólogo norteamericano John Paul Lederach, experto en temas de resolución de conflictos y mediación. Queremos agradecer muy especialmente a la Comisión de la Verdad, nuestro socio, a la comisionada Lucía González y también a Santiago García Sábal y al equipo de Nova Edvétera, quienes gestionaron la visita de Philip Miller a Colombia y produjeron el maravilloso cineconcierto que se presentó anoche en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Muchas gracias también a María Claudia Parias, presidenta ejecutiva de la Fundación Batuta y experta en temas de música y transformación social, quien aceptó nuestra invitación para conversar con el maestro Miller esta tarde. Antes de darle la palabra a María Claudia, que va a presentar al maestro, quiero recordarles que esta conferencia está siendo transmitida en Facebook Live, en el grupo Facebook de la Biblioteca Luis Ángel Arango y que dentro de unos 15 días quedará el video subido en el canal de YouTube de la Biblioteca y en la página web del proyecto La Paz se toma la palabra, donde se encuentran todos los demás videos de las conferencias de este ciclo. Si tienen preguntas, vamos a estar repartiendo unas fichas en las que van a poder escribirlas y luego haremos pues una selección de las más representativas para que se las preguntemos al maestro Miller al final de su presentación. Gracias Natalia por la presentación, muy buenas tardes para todas y para todos. Gracias por estar acá en esta tarde que fluctúa entre la lluvia y el sol y el viento y el helaje bogotano. Quiero empezar por agradecer en primer lugar al Banco de la República, a su subgerente cultural Ángela María Pérez por la invitación a moderar esta conversación. Es una conversación que queremos que sea muy distensionada, que sea una verdadera conversación en torno básicamente a los temas del proceso creativo del maestro Philip Miller, a quien tengo el enorme gusto de presentar ante todos ustedes y quien como saben pues ha trabajado muy intensamente alrededor del tema de la verdad, del sentido de la conciencia que puede generar el arte como práctica en el mundo. Voy a empezar por presentarles al maestro Philip Miller. Él nació el 7 de junio de 1964 en Suráfrica, es Géminis. Reside en Cape Town desde hace mucho tiempo. Es un compositor de muy amplio reconocimiento en el campo de la música contemporánea, una de cuyas principales actividades la constituye el trabajo conjunto con otros artistas en ámbitos tan diversos como las artes visuales, el teatro, la producción cinematográfica, las instalaciones sonoras y la producción de vídeo. Además de su intenso trabajo como músico y compositor, en el campo académico participa en la iniciativa de investigación en archivo y cultura pública de la Universidad de Cape Town. Se formó como abogado y trabajó en el campo de los derechos de autor. Estudió composición musical en Suráfrica con compositores como Jan Saidel, Rudolph y Peter Klatswog en el Colegio de Música de la Universidad de Cape Town y sus estudios de posgrado se enfocaron en composición musical electroacústica para cine y televisión en la Universidad de Perlmuth, en Inglaterra, donde también estudió con el muy famoso y reconocidísimo compositor austriaco Joseph Horowitz. Una de sus más interesantes colaboraciones se ha dado con el artista William Kentridge, lo pudimos ver ayer, quienes tuvimos la fortuna de participar en el concierto que organizó Nova Edwetera en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, para cuyos filmes animados e instalaciones multimedia Miller ha creado, yo diría que un mundo sonoro, la música que ha sido escuchada en los más prestigiosos museos, galerías y salas de cine de todo el mundo. En este marco de colaboración han surgido proyectos como la serie de conciertos en vivo, Nine Drawings for Projection, Black Box que circuló en Australia, el Reino Unido, Alemania, Italia, Bélgica, Francia y Estados Unidos. En la documenta de Castle y el Metropolitan Museum of Art de Nueva York se presentaron los trabajos Refusal of Time y Refuse the Hours y otros trabajos de reconocimiento internacional como Paper Music y Triunfos y Lamentos de 2016. Una de las preocupaciones profundas en la creación musical de Miller ha sido la utilización del sonido como un medio para explorar la memoria, los estados traumáticos y la revisión histórica de archivos sonoros que él mismo ha creado o que ha consultado en archivos universales. En este sentido Miller señala que su proceso compositivo, y aquí abro comillas, puede ser entendido tanto como una excavación musical, fragmentación y luego reconstrucción de pedazos rotos, así como una elaboración a partir de capas y técnicas de collage sonoro. A menudo incorpora ejemplos de sonido aleatorio que encuentra textos grabados y piezas de conversaciones que sirven como contrapunto al contexto musical del cual provienen, entrelazando sonidos electrónicos y acústicos en su trabajo. Ejemplo notorio y muy conmovedor de esta manera de abordar la creación musical es Rewind, una cantata para voz, cinta y testimonio concebida y compuesta en el año 2007 y basada en testimonios recolectados por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Suráfrica. Esta creación musical ha recibido diversos premios y reconocimientos y ha sido presentada en muchas ciudades del mundo incluyendo por supuesto Johannesburgo, Nueva York y Londres, entre muchas otras. Entre sus trabajos que buscan generar reflexiones sobre el dolor causado por los horrores de la guerra, sobresale también Looking for Copno, en el que hizo uso de grabaciones de conversaciones telefónicas con sobrevivientes del holocausto judío que fueron incorporadas a grabaciones del coro local lituano, cantando una vieja canción popular de la época de las ejecuciones masivas de judíos. Su trabajo Special Voice procura una reflexión sobre la masculinidad, la sexualidad y la religión. En ella Miller usa grabaciones de su voz practicando su propio discurso para su bar mitzvah cuando tenía 13 años y estas grabaciones son yuxtapuestas a grabaciones de su voz adulta como un hombre que se reconoce gay homosexual. Otra de sus preocupaciones ha sido el sonido del mundo subterráneo de los mineros locales, una problemática común a muchas excolonias en el mundo postcolonial, que se evidencia en trabajos como Anatomy of a Mining Accident, una obra operática de cámara producida en asocio con la ópera de Cape Town y con el ensamble vocal de Suecia. Se trata de una instalación sonora con proyección de video y una escultura sonora, la cual gracias también a la incorporación de un dialecto propio de los mineros de Maricana en Sudáfrica, que se llama Fanacalo, refleja la crisis minera y la masacre de 38 mineros que ocurrió en el año 2013. En el ámbito de la música para cine y televisión ha compuesto muchas bandas sonoras, entre las que se destacan las que compuso para el primer episodio de Roots, la serie de History Channel sobre la esclavitud en los Estados Unidos, y la de The Girl, The Bang Bang Club, Black Butterflies y Mary and Martha, entre muchas otras composiciones para ese ámbito de la creación. Por supuesto, con este gran recorrido y trayectoria, Miller ha recibido numerosos premios y ganardones, entre ellos el Guabuela por las mejores bandas sonoras en distintas oportunidades, y el premio a la mejor composición original del Canadian Screen Awards en 2016. Ha publicado muchísimos discos, si uno se mete a internet, entonces los puede comprar y bajar su composición musical, y trabaja como productor de álbumes, incluidos arreglos diversos de canciones, por ejemplo, de cuna africanas y las llamadas canciones de libertad, o Shola Malanga, por citar algunos de los ejemplos con los que ha hecho un trabajo excepcional como productor musical. A esta conversación, que claramente va a partir de una interacción con una especie de monólogo sobre obras que él va a presentar para ustedes, y al que hemos llamado Música de Verdad, Music in Truth, la hemos llamado así porque esperamos que nos permita hablar tanto de la música como un mecanismo para generar reflexión, conciencia y memoria, así como también del trabajo de Philip Miller en términos de su visión sobre el papel de la composición musical en el mundo contemporáneo, en los conflictos y en las injusticias que parecen ser los ejes sobre los cuales se fundamenta todo su trabajo. Hemos acordado entonces que el maestro hará una presentación con intervenciones de presentaciones de sus composiciones musicales y de algunos videos que quiere compartir con ustedes y que luego tendremos un pequeño conversatorio y abriremos el espacio para que ustedes también puedan participar en este diálogo que esperamos resulte agradable, interesante y productivo para todos. Quiero empezar por una pregunta maestro, una pregunta muy especial y es que quiero preguntarle cómo ha moldeado su vida personal, su producción artística, antes de darle la palabra. Primero quisiera agradecerle por su generosa descripción de mi trabajo. Podría primero reconocer mi propio privilegio de estar aquí con ustedes y antes de empezar quisiera agradecer a un par de personas tal vez. Entonces primero quisiera agradecer a Ángela Pérez, la subdirectora, la subgerente cultural del Banco de la República. Como lo he dicho estoy muy complacido y feliz de poder compartir algunas palabras con ustedes sobre mi experiencia surafricana. También quisiera agradecer la Comisión de la Verdad y entonces quisiera agradecerle también a usted, María Claudia Parias, directora general de la Fundación Batuta, porque también ha sido un privilegio trabajar con usted y también conocer las preguntas que usted me ha enviado para que podamos compartir todos el día de hoy. Muchas gracias por esto. Y finalmente, porque yo no estaría aquí sin la visión tan carismática e innovadora de Santiago García Zaval de Nova et Vetera. ¿Quién realmente se imaginó todo esto, tanto el evento de anoche, alrededor del trabajo de William Kentridge, y los artistas increíbles que estaban con nosotros y quisiera, de hecho, reconocerlos? Espero que podamos hablar de ellas. Anne Massina, Joanna Dudley y Viceno Pascuariello, mis extraordinarios colaboradores. Algunos de ellos ya han regresado a casa, pero quisiera igual agradecerlos públicamente. Bien, entonces, creo que ya después de esta corta introducción podría empezar diciendo que, bueno, fui un abogado. Esto lo dice mi biografía y puede parecer un poco raro. O sea, me formé como abogado, pero mi trayectoria como compositor es algo que realmente le debe bastante al estudio del derecho. Creo, a ver, me voy a devolver tal vez un poquito. Yo crecí como un hombre blanco, de clase media, privilegiada, atendiendo grandes, muy buenos colegios durante la época del apartheid en Sudáfrica. Y cuando fui a estudiar derecho y que empecé a descubrir nuevos mundos y que me fui de Cape Town, de Ciudad del Cabo, para ir a Johannesburgo, empecé a entender lo que pasaba alrededor mío, la brutalidad del régimen del apartheid. Y fue un momento en el que empecé a sentir que me quería expresar. Yo había ya escrito pequeñas piezas de piano, yo tocaba piano desde la niñez, pero nunca había realmente creado nada significativo. Pero llegar a Johannesburgo y entender la dinámica del apartheid y la terrible violencia que causaba, pues fue un cambio para mí. De verdad, vivíamos en una sociedad muy violenta, pero también muy esquizofrénica. Estábamos separados. Uno podía estar en un café de los suburbios, perfectamente cómodo, pero a media hora habían manifestaciones violentamente reprimidas por la policía. Y uno no se enteraba. Entonces, sí, crecí en este raro, extraño contexto y al descubrirlo decidí apartarme del derecho. Yo trabajaba como abogado de propiedad intelectual y también derecho sindical. Y todos estos temas, poco a poco, relacionados con el apartheid, se volvieron muy relevantes para mí. Y entonces, como compositor, luego mi trabajo consistió en tratar de entender mi posición dentro de mi sociedad, también mi identidad sexual, entendiendo que ser homosexual tal vez implica otro tipo de prejuicios de los que fui víctima. Y en definitiva, entender que estas relaciones entre humanos están totalmente conectadas con la raza, el género, la orientación sexual. Y es importante que no consideremos estas diferencias como muros que nos separan. Y creo que realmente la forma con la cual le di forma a mi trabajo está íntimamente ligada a mi biografía. Y creo que la experiencia más importante de crecer y vivir en Sudamérica fue experimentar, vivir el proceso de la Comisión de Verdad y Reconciliación en Sudáfrica. Y en esa época me contactó una escritora, periodista y poeta que se llama Angie Koch, que también es surafricana. Y es una mujer que había vivido su entera vida periodística escribiendo acerca de verdad y reconciliación. Y ella atendía las sesiones de la Comisión todos los días y se me acercó. Y es curioso, de hecho, ahora estando aquí en Colombia, reflexionar acerca de este evento. Pero ella me llamó y me preguntó si nos podíamos conocer. Y ella me dijo, quisiera que pienses en una obra musical acerca de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Acababa de regresar de una conferencia acerca de la verdad y la reconciliación en Chile. Y había ido a una performance cultural donde se manifestaban ciertos elementos del proceso. Y en primera instancia me rehusé un poco porque estaba consciente de muchas cosas distintas. Primero, hacer una obra que respondía a una agenda nacionalista, nacionalista con la cual no me conectaba mucho. También tenía dudas acerca de mi posición. Yo no fui encarcelado. Yo no tuve que sacrificar mi vida por mi libertad. Ni tuve que resistir el apartheid. Era como conflictos internos que me afectaban. Y también me preguntaba si yo estaba en mi lugar para hablar de estas cosas, básicamente. Creo que tal vez voy a parar acá. Porque en este caso puede ser más interesante ver algunos fragmentos de la obra. Entonces, Ricardo, ¿podrías, por favor, poner el primer fragmento? Es una versión de concierto de mi obra Rewind. Bueno, los dejo escuchar. ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias. El video que está detrás en el escenario es hecho por dos aliados, que son los Marx, y involucra a esta canción unos 100 cantantes. La canción se llama Siaia y es una canción de protesta. Y esta forma de protestación se llama un toy-toy, y como lo ven, el líder de esta canción en la tarima es una danza, ni una pieza, una obra muy fuerte. También quería darles una explicación adicional sobre esta obra. ¿Por qué la llamé Rewind? Pues, Rewind es como rebobinar, ¿no? Irse hacia atrás. Y estudié para esta obra unas 50.000 deposiciones que se hicieron durante el proceso de verdad y reconciliación, pero para este trabajo consulté las grabaciones de estas deposiciones y me di cuenta obviamente que la cantidad y la profundidad, la gravedad de todos estos testimonios era imposible de contar, ¿cierto? Yo no podía contar los horrores vividos por estas personas de manera individual, era demasiado. Y entonces yo consultaba estas cintas análogas, que eran cassettes básicamente, y todo el tiempo las reproducíamos y rebobinábamos, etc. Y entonces poco a poco empecé a encontrar pequeños fragmentos, como pedazos de testimonios, y estos fragmentos le dieron esta estructura fragmentada a la obra misma. Y luego las puse en paralelo con esta canción de protesta, Si Haya y también otras. Y utilizaba los audios de los testimonios como la fuente de las canciones. Hay también otros arreglos que son como himnos que están entrecortados y justapuestos. Y esto entonces les puede dar a todos una idea general de la obra. Frente a este trabajo a mí me surgen dos preguntas, maestro. Una tiene que ver con cuál es la concepción de verdad que subyace a este proceso creativo y cómo ve usted, entiende usted el tema de la función de la composición musical y de la puesta en escena musical alrededor de la verdad y particularmente de los procesos de conciencia. Estas son preguntas difíciles de responder fácilmente. Y estoy seguro que todos nos preguntamos cuál es el papel de la música o de las artes en el contexto de esta noción de verdad y en particular de verdad y reconciliación. Cuando les dije al principio que estaba un poco incómodo acerca de este trabajo es porque sentía que tenía una agenda nacionalista. Y empecé a reflexionar acerca de esta palabra de verdad. Me senté durante varios días pensando y tratando de pensar por qué me sentía incómodo y por qué me sentía en particular incómodo en juntar estas dos palabras, la música y la verdad. Primero, porque hay múltiples verdades. Y segundo, porque la representación de una única verdad podría resultar siendo una herramienta nacionalista que responde a los intereses de unos grupos políticos en particular. Entonces tuve que reflexionar bien en el por qué lo estaba haciendo antes de poder realmente empezar y antes de poder justificar mi decisión. Y lo que terminó pasando fue algo que de hecho es muy importante en la realización de esta obra. Y es para mí la obra más importante, no tanto en el sentido de la composición, sino en el sentido de su nacimiento, de su producción. Fue una etapa fundamental en mi carrera de músico y de compositor. Porque el proceso fue el siguiente. Una vez había escuchado testimonios que me parecían podían ser incorporados en esa obra, tenía que ver cómo podía acercarme a las personas que eran los autores de estos testimonios. Y la gente me daba muchos puntos de vista distintos acerca de esta pregunta. Porque también les debo decir que estos testimonios se podían escuchar a diario en la radio. Uno estaba manejando en una situación totalmente banal para ir a un centro comercial y uno paraba el carro de repente, incrédulo de lo que estaba escuchando y de la brutalidad de estas historias. Y entonces empezó, empezaba en la cabeza de uno como esa división muy curiosa entre pues una actividad banal de ir al centro comercial y estas historias tan graves. Y todas estas cosas me empezaron a hacer pensar acerca del hecho que teníamos que hablar de esto y que yo tenía que trabajar y conocer a las personas cuyas voces están ahora en esta obra. Y por medio de una psicóloga fantástica que también fue comisionista de la Comisión de la Verdad, Pumla Kobono Matikizele, tal vez algunos de ustedes habrán leído su libro que se llama Human Beings Die Tonight y ha trabajado toda su vida profesional acerca del trauma y de la memoria. Entonces la fui a visitar y decidí que iba a hablar con cada uno de los sobrevivientes en el marco de la producción de esta obra cantata. Y poco a poco la idea fue avanzando y al final para la primera presentación de la obra en el Market Theater, que fue también un momento muy importante en mi vida, el día anterior todos los sobrevivientes, autores de estos testimonios, llegaron de varias partes del país y estuvimos un día con un consejero, un terapeuta en trauma y empezamos a conversar, intercambiar sensaciones, sentimientos. Yo quería escuchar esto de parte de ellos porque obviamente iban a estar allí el día de la presentación, que era el día siguiente, pero me parecía importante que pudiéramos tener esta conversación antes. Y de hecho, yo no sé si estoy respondiendo bien su pregunta, pero en este proceso de producción tal vez las cosas serán un poco más claras. me permitió luego entonces trabajar en distintas producciones, presentaciones de esto en Londres, en los Estados Unidos, y cada vez trabajaba con muchos coros en comunidades, en coros comunitarios como lo había hecho en Johannesburg inicialmente. Y la razón por la cual trabajábamos siempre con coros comunitarios es porque quería que esto saliera del ambiente tradicional de la sala de concierto. Entonces durante dos o tres meses trabajábamos con coros comunitarios con distintos pasados. Algunos cantantes habían sido víctimas de violencias, otros habían sido muy jóvenes y ni siquiera sabían lo que era la comisión de la verdad y la reconciliación. Entonces había una gran diversidad. Y cada vez que presentábamos la obra en algún lugar, era una obra nueva a raíz de esta colaboración. Y ha sido una experiencia muy profunda. Pero, ¿qué nos dice esto del aspecto de la verdad? Y si pienso que esto ha contribuido de alguna manera a la verdad y a la reconciliación, francamente, no creo que pueda ser... A ver, creo que para mí sería arrogante decir que esta obra refleja el proceso de verdad en Sudáfrica. Porque el proceso de verdad en Sudáfrica está de cierta manera escapándonos o está fracasando. Hemos visto en los últimos años que hemos pasado de la nación arco iris del gran líder Nelson Mandela a una nación muy diferente. Nelson Mandela era un gran líder que sabía que el país necesitaba una comisión de verdad y reconciliación. Y fue, de hecho, un acuerdo político. Se decidió que no íbamos a tener un juicio al estilo de Nuremberg, sino más bien una comisión ante la cual la gente podía venir y confesar sus actos. Y luego, de cierta forma, pedirle perdón a las personas, a las familias y a las víctimas de esa violencia. Y se consideró que esto sería suficiente para que la nación pueda seguir adelante. Creo que la mayor parte de los surafricanos estaban comprometidos con esto. Pero 25 años después, porque la comisión se estableció en el 95, creo que la percepción de la comisión hoy es muy diferente. El tema de la reparación, por ejemplo, ha fracasado totalmente. No le hemos cumplido a la gente que iba a recibir reparación. No han recibido suficiente dinero o no lo han recibido del todo. Entonces, no ha sido un gran éxito. Pero creo que todavía la pregunta acerca de la posibilidad de enfrentar grandes verdades nuestras, y hablo en mi propio caso, para mí, como una persona que he tenido todos los privilegios del mundo, o sea, me pregunto si de alguna forma la comisión me ha, digamos, no me ha cumplido a mí tampoco. O sea, y tengo esta sensación efectivamente, y creo que es el caso de muchos jóvenes en Sudáfrica también. Entonces, ¿cómo responde esto a su pregunta? Pues yo creo que la obra nos permite conectarnos a una emoción interna del dolor que la gente ha vivido, y creo que todos podemos conectarnos con estos sentimientos internos por medio del sonido y de la música. Y todos podemos conectarnos con esto de una manera muy espiritual. Yo no soy religioso, pero sí soy espiritual, y sí creo que la música tiene un espíritu interno que nos conecta desde lo profundo, y creo que en ese nivel la obra habla de una verdad, pero no pretende ser toda la verdad. Y para citar su título, la música en la verdad, pues yo creo que la música no necesariamente nos dice toda la verdad con la que tenemos que enfrentarnos. Bueno, esto sería la respuesta corta. La próxima obra, se la voy a describir brevemente. En la cantata, les conté que había testimonios, y yo me di cuenta que era difícil contar las historias de la gente, y encontré una forma de hacer, que es una pequeña entrevista, que está de hecho incluido en el libro de la comisionada que les mencioné, donde habla de una madre que perdió su hijo, y cuenta a esta señora cómo el niño llega a casa en una pausa del colegio, se corta una tajada de pan, le pone mantequilla de maní, y sale corriendo por la puerta para regresar al colegio. Y lo disparan en un enfrentamiento violento que hay afuera de su casa. Y ella le contó la historia a Pumla, la comisionada, y ella me contó esto, y yo creo que esta historia representa el dolor de muchos padres, con una fuerza mucho más contundente que cualquier otra historia. Y se llamaba la señora Playki. Y todos los testimonios, incluyendo este, siempre son cantados por nuestros cantantes, y en este caso es el señor Kamala. ¡Suscríbete al canal! 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 tratar de construir un memorial oral de, por ejemplo, la sobreviviente Mohenje Kalata. Luego les muestro otro fragmento. Y cuando fui a verla, le conté que quería utilizar una grabación de ella llorando durante su testimonio. Y me contó que quería que este llanto se reprodujera una y otra vez. Porque este sonido, y lo que yo hago después con ese sonido en términos de música, representa una forma de curación, de sanación para ella. Como si el sonido fuera una especie de cura. Algo que le pudiera ayudar a sanar esa herida. Y bueno, todos tenemos estas grandes preguntas, a ver si el arte puede cambiar la sociedad y la música. Yo no puedo responder estas preguntas, pero lo que sí sé es que esta obra se conectó con las personas cuyas historias están ahí afuera, disponibles, o que vivieron historias similares. Y después del concierto, el público estaba muy conmovido también. Y por supuesto, el coro también. Siempre teníamos personas ayudando, cerca, en caso de personas sufriendo por traumas. Y lo que me marcó es esa conexión, esa energía, la conexión del alma que la gente tenía. La gente salía del concierto y no sabían qué hacer. Estaban un poco trastornados por el evento. Y creo que esto tal vez nos conectó con la pregunta más grande. Es decir, ¿cómo manejamos esto como sociedad? Ese momento, inmediatamente después del impacto de la obra sobre estas personas, me gustaría que pudiéramos tomar este momento y estudiarlo, o no sé, ampliarlo, difundirlo. Porque creo que en este tipo de casos siento que pudimos tener un impacto momentáneo, pero también de cierta manera fracasó en construir más que esto. Es decir, no creo que sea necesariamente algo sobre lo cual yo pueda decir que haya cambiado algo. Estamos luchando con el cambio de nuestra sociedad y estamos en una situación difícil con esta memoria. Y me gustaría poder decir que mi trabajo pudo realmente cambiar la sociedad, pero sigue habiendo, o que mi trabajo, o que todo este proceso de verdad y reconciliación hubiera podido cambiar nuestra sociedad. Pero siguen habiendo grandes brechas entre ricos y pobres, entre blancos y negros. Y bueno, tal vez digo una última cosa sobre esto. Es que me están pidiendo que presente nuevamente esta obra, pero tengo mucha preocupación porque creo que nuestra percepción acerca de la comisión ha cambiado. Yo ya no sé muy bien qué siento acerca de esa comisión de verdad y reconciliación. Y esto me frena un poco. Tal vez puedo mostrar un poquito de otra obra que es de una vena totalmente distinta. Y esto también cuenta acerca de mi relación con William Kentridge. Entonces, te voy a pedir, por favor, que pases no a la que tienes ahora, sino a la siguiente, la número cuatro, e-book. Y el e-book viene del concierto que hicimos anoche, Paper Music. Y es una exploración archivística de la memoria y se hace en esa lengua que tú mencionaste, el fanácalo, que era esa lengua que se utilizó durante el apartheid y en ciertas comunidades mineras y que servía para la comunicación no solamente entre mineros, pero también entre dueños blancos de las minas y los mineros negros en su mayoría. Era como una especie de lengua vernacular de personas que solo servía para darse órdenes. Y se crearon diccionarios después en las regiones de las minas en los tiempos poscoloniales en Sudáfrica y Zimbabue. Y encontré uno de esos diccionarios en una librería y me sorprendió encontrar este lenguaje, en este lenguaje una especie de potencial musical. Y en esta pieza hay tres actores, los tres actores que estaban anoche Joan, Dudley y Anne Messina. Y lo que hice fue utilizar este lenguaje. Y Anne Messina desempeñó el papel de la empleadora blanca surafricana y le enseña esta lengua. Y en esta producción que hicimos anoche en Bogotá y también en Bucaramanga, he hablado mucho con los actores acerca de la ira y de cómo esta lengua, el fanacalo, es una lengua brutal, es una lengua que simboliza el apartheid. Y la gente que la usa siempre la hace con ira. Y entonces en esta pieza hay una cierta alegría, pero en el performance de anoche decidimos volver esto un final mucho más violento, mucho más iracundo. Pero este es de otro performance. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Hemos hablado también en otras conversaciones previas sobre casos como, por ejemplo, el uso de un llanto desgarrado, de una carcajada. ¿Qué papel juegan esos elementos del lenguaje humano, de la construcción del lenguaje humano en la construcción de su obra? Bueno, hay tantas respuestas a su pregunta y voy a tratar de ser corto. Pero entonces sobre esa lengua, es una lengua que no genera mucha comodidad entre la gente. El Fanagalo se sigue hablando en las minas. Tengo también otra pieza que se relaciona mucho con el contexto minero. La Unión, el Sindicato Nacional de Mineros en Suráfrica, dice explícitamente que el Fanagalo no se puede utilizar, pero lo siguen usando en las minas. También para que los mineros se puedan hablar, porque algunos hablan Shona, otros hablan Zulu, otros hablan Kosa. Entonces es una lengua franca, pero es también una herencia del apartheid. Entonces el asunto de la lengua y cómo podemos trabajar con la lengua, también tiene que ver con asuntos de identidad nacional y de historia. Y durante el apartheid nos alentaban a que todos estuviéramos separados. Los blancos que hablan africanos, por un lado, los negros que hablan Zulu, los otros que hablan Kosa, los otros que hablan otras lenguas, todos por separado. Y en 94 nos convertimos en una sola nación. Somos una sola identidad, somos una sola nación, pero obviamente no lo éramos. Éramos una nación muy diferente, identidad cultural, identidad étnica, identidad sexual, lenguas. Todos estos aspectos nos han convertido en una nación muy compleja. Y creo que es importante recordar que tenemos 11 lenguas oficiales, pero también tenemos refugiados de Etiopía, de Nigeria, de muchos lugares de África. Y tenemos ataques xenófobos de parte de surafricanos contra otros refugiados de otros lugares de África. No hemos encontrado unidad entre nosotros. Entonces, este asunto de la lengua es sumamente complicado. Y lo único que hago es atreverme a veces a mencionar estos temas. Por ejemplo, el hecho que yo haya usado Fanagaló, le molestó a mucha gente. Pero es importante mencionarlo y así nos damos cuenta que el lenguaje está muy cargado de sentido. Pero de nuevo, para mí, la emoción del lenguaje fue algo bastante particular. Yo crecí hablando lenguas europeas, básicamente. Y podíamos descubrir, escuchar en la radio, distintas lenguas africanas, lenguas bantúes. A veces yo escuchaba en radio y no sabía muy bien lo que se estaba diciendo, pero escuchaba el sonido, las vocales, las consonantes. Y siempre fue un momento de emoción para mí. Y en relación con esta pregunta, también le puedo decir que me interesa mucho trabajar con gente cuyo lenguaje no es el mío. Porque nos trae otro paisaje sonoro en la composición. ¿Cómo se relaciona esa aproximación a la palabra con la obra de William Kentridge? ¿Y cómo ha sido la relación muy, muy importante que ustedes han tejido en el arte contemporáneo de Sudáfrica? Ah, sí, sí, se me olvidó esta parte de la pregunta, lo siento. Hemos trabajado juntos desde el 95, William y yo, y es una colaboración larga. Y con el paso de los años, el proceso ha cambiado mucho. Trabajé primero con algunas de sus primeras películas, que son las nueve películas para la proyección de Soho. Y él generalmente terminaba la película y me la pasaba. Pero tratábamos de tener un paralelo entre el sonido y la imagen. O sea, él me enviaba un dibujo, me pedía que fuera al estudio de él y trabajaba en una pieza musical relacionada con un dibujo de él. Era como un diálogo entre el sonido y la imagen. Y yo creo que esta relación se convirtió en un cuestionamiento constante acerca de lo que el sonido le hace a la imagen y la imagen al sonido. Era una especie de investigación tan constante que ha sido un objeto de fascinación para nosotros. Y entonces, generalmente yo escribía la pieza con Anne y Joanna, en el caso de la que acaban de ver. Lo hicimos en Florencia, en Italia, y se la mandamos a William y luego William dibujó estas imágenes tan increíbles en respuesta al sonido. Entonces, a veces es así, a veces lo hacemos juntos, a veces es al revés. Es decir, él me manda el dibujo y yo compongo una música. Y bueno, depende también del destino de las obras. Sí, creo que... A ver, ¿cómo podemos estructurar esto? ¿Nos quedan como 20 minutos? Bueno, quisiera terminar... A ver, esto se conecta con el asunto de la música, la verdad y el dolor. La canción se llama El llanto de la señora Numonje Kalata. Es la viuda de Ford Kalata, que era un activista muy importante en la lucha surafricana, en el marco de lo que se llamó el caso legal de Craddock IV. Y él formaba parte, perdón, él formaba parte de una pandilla que se llamaban los Craddock IV, porque su casa quedaba en el barrio de Craddock, en el este de Ciudad del Cabo. Y entonces su marido fue llevado por las autoridades y nunca lo volvió a ver porque lo asesinaron. Y entonces el testimonio de esta señora llevó a una especie de ruptura en el proceso de la comisión porque explotó en llanto y nadie pudo hablar. Y el arzobispo Desmond Tutu, quien presidía estas sesiones, decidió proponer una oración de toda la sala. Y en esta obra he preferido no darles la parte visual, porque creo que aquí se pueden conectar con la parte sonora y creo que de pronto va a ser la última pieza que voy a poner y luego podemos hablar. Entonces es el audio que se llama El Llanto. El Llanto El Llanto El Llanto ¡Gracias! 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 Me siento lo que ha traído mi visita. Mi visita es volver aquí y contar esta historia. Pero me siento que lo que me ha causado todo el tiempo es el hecho de que no puedo contar mi historia. ¡Suscríbete al canal! Lucas Secuiteria But now it feels like I've got my side back I also want to say it with my own eyes What it did to me Mr. Kekalo I only want to tell you why, sir Yes, I'm ready to tell you I would like to tell you what happened Yes, I'm ready to tell you I would like to tell you what happened Yes, I'm ready to tell you I would like to tell you what happened Yes, I'm ready to tell you I would like to tell you what happened Yes, I'm ready to tell you I would like to tell you what happened Yes, I'm ready to tell you I would like to tell you what happened Yes, I'm ready to tell you I would like to tell you what happened Yes, I'm ready to tell you There wasn't just black people Just black people La Iglesia de Jesucristo de los Estados Unidos Gracias por ver el video Gracias por ver el video La Iglesia de Jesucristo de los Estados Unidos Gracias por ver el video As they repeat the stories again Just to say Quiero recordar a la señora Escalata Gracias por ver el video Sobre el nacimiento de la música en la cultura Él nos recuerda que San Agustín en las confesiones afirma que El alma busca en los sonidos igualdad y semejanza A partir de esa afirmación Andrés concluye que quizás sea la música la propiciadora del encuentro interior de cada uno Y señala que asistimos aquí a una concepción de la música como un espejo de los actos y del sentir humanos Como un reflejo de estar en la tierra Quiero preguntarle maestro para usted que es la música y que lugar ocupa entre nosotros La música se conecta profundamente con nuestras almas Y si podemos encontrar la humanidad en ella Aunque tal vez sea un cliché decir que la música es un lenguaje universal Igual hay algo de verdad en esto Una madre que le canta a un niño, una niña cuando nace Es un momento de intensa conexión La verdad en la música es cuando un niño canta Si me preguntan cuál es la verdad en la música Esto para mí sería un momento de verdad Cuando canta un niño Al final de esta pieza Repito la última frase, se repite Y yo trabajo mucho con la repetición Y creo en la fuerza de esta repetición Yo no soy un artista Que esté en contra de la repetición Y de escuchar una pieza una y otra vez Es de hecho una figura de la música La repetición, el canto Es un asunto de repetición Se puede pensar de manera diferente acerca de un momento Y conectarse de manera emocional diferente Pero supongo que igual una conexión sucede Y que por medio de la música se puede encontrar alguna forma de humanidad Voy a pasar entonces a las preguntas del público Hay una que quiero hacer como pregunta número uno Es la del público Porque estaba acá también planeada dentro de nuestra Este amor profundo que se ha generado En cuestión de pocas horas de conocernos Y de entender yo y valorar el trabajo del maestro profundamente Tiene que ver con el público Y hay alguien que quiere saber cuál es tu opinión sobre el escenario Como un espacio de interpretación para un público Y cuál es ese lugar en un mundo como el actual Habíamos hablado de Furt Frankler Que muy antipáticamente Desde mi punto de vista un director alemán Muy famoso señala en sus conversaciones sobre música Que el público Cualquier público en general debe ser considerado En primer lugar como una gran masa sin voluntad propia Que reacciona a cualquier estímulo de manera desinhibida Como quien dice de manera automática Yo quería saber cuál era la opinión del maestro En particular sobre esta concepción del público Del gran director orquestal de Alemania Y me parece que se complementa muy bien Con lo que Vladimir quiere saber sobre el público No estoy totalmente de acuerdo con esta cita Que la audiencia es una masa Uniforme Obviamente Si pensamos en un gran concierto En un estadio gigante Un concierto de Beyoncé O incluso de Pavarotti Donde todo el mundo se levanta Y prende un encendedor O habrá la luz de un celular Bueno De cierta manera Si El público puede responder Como una masa uniforme Pero Un público Es en realidad Un ente mucho más diverso Complejo Compuesto De individuos Creo que una de las grandes preguntas Que todos enfrentamos En la música clásica Es el asunto del elitismo Saber para qué tipo de público Estamos escribiendo Esto me preocupa Porque yo no quiero escribir Para un público en particular Me parece que hay algo muy falso En la escritura Para un público en especial Y además En Sudáfrica Hay obviamente un asunto económico No todo el mundo Se puede permitir Ir a ver Ir a ver óperas Y de hecho Los precios Han subido Pero además Sabemos Que con las óperas Pues en el siglo XVIII Todo el mundo Podía ir A escuchar Una obra de ópera No era algo elitista Pero ahora Se ha vuelto Esto un poco Sin embargo En Sudáfrica Y en algunas partes De la Sudáfrica negra Como la señora Messina Que vimos ahí Ella es una cantante de ópera También es cantante de gospel Y canta jazz De hecho Muchos de los grandes cantantes De ópera Han salido De los grandes De las grandes salas de concierto Del mundo En otros géneros Gente que ha salido A veces De clases obreras Pobres Y felizmente La ópera Recibe mucho apoyo Y no solamente Se limita Se limita A personas Vestidas elegantemente Que van a un teatro De élite Para escuchar Un espectáculo Y creo que Sería un insulto Decir que La ópera No es algo Que pueden apreciar Los pobres De la clase obrera De Sudáfrica Creo que Sería muy injusto Decir esto Y por lo tanto Creo que debemos Romper estos estereotipos Asegar Quién va A qué Y cómo Debemos considerar Un público En su enteridad Yo no estoy Muy de acuerdo Con esto Del público Como masa Uniforme Pienso más bien Que es un grupo De individuos Que viene con ideas Distintas Y sobre todo Cada uno Vive Cada experiencia De manera Muy distinta Muy bien Maestro Hay una pregunta De Camilo Coa Sobre el tema De los procesos De producción Y composición Musical Con víctimas Entonces Él asegura Que se abren Emociones Y sentimientos Y que De alguna manera Eso puede Verse también Como un acto Victimizante ¿Cuál ha sido La repercusión De la producción De estas obras En Digamos En el tema Del conflicto Y en el tema De la relación Con las víctimas? Pues Primero El trauma De estas historias Permanece Y Una psicóloga Muy interesante De Sudáfrica Dice que no le gusta La palabra Trauma Postraumático Porque en realidad El trauma Continúa Porque si uno Es una persona Negra En Sudáfrica El trauma Sigue Y me pareció Una afirmación Muy interesante Y obviamente Hablar de Víctimas Nos lleva A muchas preguntas Muy complejas Sobre Cómo Tratamos El dolor Y el trauma Y de hecho Cuando trabajé Con sobrevivientes De hecho Perdón Yo utilizo La palabra Sobrevivientes No utilizo La palabra Víctima Muchos De los Comisionistas De la verdad En Sudáfrica Preferían utilizar La palabra Sobrevivientes Que víctimas Porque es una palabra Mucho más cargada Y entonces Cuando trabajamos Nosotros Con sobrevivientes Quieren verse Reflejados En estas obras Ahora En cuanto al proceso De producción En sí No es que yo Quisiera Que los sobrevivientes Participaran En la producción En sí O sea Cuando estaba Escribiendo O trabajando Con los cantantes Sino que Se trajeron En algunos momentos Claves De la producción Solo para que sepan Que iba a trabajar Con sus testimonios Y pudieron Compartir Con nosotros Pero Como pueden ver Es una producción Bastante grande Compleja Y nunca iba a ser Una producción Que Pudiera funcionar Durante mucho tiempo En cualquier tipo De lugar O de contexto Fue realmente Algo muy relacionado Con el caso puntual De estos sobrevivientes Se buscaba Crear Una pieza Que se les pudiera Devolver O entregar Yo no sé Si esto responde A su pregunta Bueno Vamos a pasar A una pregunta De Diego Cuesta Que dice ¿Cómo el arte Puede ayudar A la integración? ¿Cómo puede mediar La diferencia? En realidad Son como Seis preguntas En una sola Pero Vamos a Tratar de concretarla ¿Cómo puede el arte Ayudar A la integración Y A mediar En la diferencia? Y Voy a cerrar Con una pregunta Que alguien muy especial En esta sala Me pidió Que te hiciera Y es la pregunta Sobre La esperanza Sobre El tema De la ilusión De un futuro mejor Para todos Bueno A ver En un primer nivel Y voy a Darles una respuesta Muy personal Todos los proyectos En los que no hay Mucha interacción humana Sino que uno Está contratado Para tocar En una orquesta Recibe La partitura Y pues viene La toca Y se va Bueno Esto no es Tanta interacción Pero cuando se trabaja realmente Con gente con la cual Queremos interactuar Nos escuchamos ¿Verdad? El uno al otro Y Tampoco Dista mucho De lo que es una orquestra Donde finalmente Los músicos Si se tienen que escuchar Unos a otros Pero La belleza Que reside En escuchar Las opiniones Y diferencias De cada uno Al crear música Juntos Y también Crear una pieza Que nos habla Unos a otros Tiene mucha belleza Entonces para mí La producción musical Como la concibo Yo me ha cambiado Como persona Ahora ¿Puede esto cambiar A los públicos? No lo sé A veces pasan Cosas fantásticas Entre Un artista Y un público Pero Esto se conecta Un poco Con lo que decía antes Acerca de lo que pasaba Después de cada Obra O de cada presentación La gente Lloraba Estaba en shock Yo también estaba llorando Pero ¿Nos cambió Realmente A todos? No lo sé Realmente no lo sé Me gustaría Realmente Tener una respuesta Está más Clara Lo que sí sé Es que comunica cosas Y que cuenta historias Es lo que dice La señora Kalata Yo quiero que mi historia Se cuente La gente Debe conocer mi historia Y la música Es un vehículo Para ello Entonces A ella Sí le ayudó Saber que Se está contando Su historia Cuando yo llego A su casa Cuando yo Regrese a mi casa Le voy a decir Que puse su obra En Bogotá Y que Pues su historia En Bogotá Y que ella Estuvo presente Con nosotros Unos minutos Y la segunda pregunta Era Ah sí La esperanza ¿Alguien más Quiere contestar Esto en mi lugar? Creo que frecuentemente Cuando miramos proyectos Que involucran A niños Por ejemplo Batuta Y hay también Proyectos fantásticos En Sudáfrica Proyectos en los que Jóvenes Niños Se ven conectados Con la música Nace una especie De esperanza Por medio de estas Iniciativas Obviamente Puede ser Una esperanza Un poco Ingenua Pensar Que Tocando un instrumento Musical Los niños Van a cambiar Radicalmente No lo sé Pero A veces Uno escucha Una historia Especialmente En Sudáfrica Porque si sigo Esas historias Un niño Que me dice Que formaba Parte del Soveto Basqued Que es La orquesta Juvenil De Soveto Y bueno Me cambió la vida Ahora tocó En una orquesta Etcétera Bueno Esto si es esperanza Que conste Que nadie De Batuta Hizo la pregunta Pero me cae Perla la respuesta Porque coincido Plenamente En que Hay una buena Dosis de esperanza Muchas gracias Nuevamente A Ángela María Pérez Supergerente Cultural Del Banco de la República Natalia Guarnizo A todas las personas Del equipo A Santiago García Sábado Al director Venó Etcétera Y a ustedes Por estar Hoy con nosotros Muchas gracias Aplausos